Hoy estamos acá reunidos, todos los que formamos parte de Roma. Muchas cosas por delante, muchos proyectos para desarrollar. Creemos que el 2020 se viene con muchísimas más propuestas. Vamos a seguir apostando por esta nueva apertura de oficinas. Y agregan valor a lo que es el mercado inmobiliario. En la gente que quiera adquirir por primera vez un lote. No una empresa de primera línea, la verdad que da gusto.